Consejos de primeros auxilios Ya lo habéis oído, hoy aprenderemos que debemos hacer cuando tengamos algún accidente Hola a todos, soy el guardián Hola guardián, yo soy Mel Busquemos a las personas que necesitan primeros auxilios Vale, me parece bien, colegui Uff, aquí hay unas cuantas niñas y niños con problemas ¿Qué le pasa a esta pobrecica? ¿Se ha quemado? Me quemé la mano con agua hirviendo Pues sí Me duele Tienes la piel roja, inflamada y sin ampollas Es una quemadura leve No te preocupes, el guardián ha llegado para darte primeros auxilios Menos mal que es leve, pobrecica, como le ha quedado la mano Nos dice que la pongamos aquí, ¿ok? Enjuaga la zona quemada con agua limpia durante al menos 10 minutos para enfriar la herida Vale, lo que tú nos digas, tú eres el experto Superpersonitas, dale like al vídeo, así aún aprenderemos más Si la zona de la quemadura es grande, puedes sumergirla en agua fría durante 10 a 30 minutos Me parece bien, así se calma el dolor Digo yo que tenemos que poner aquí las cosas que necesitemos para curar la quemadura Lijeras Yeah Gaza estéril Pomada para quemaduras Abrimos la pomadita dando circulillos y tenemos que introducir este agoboncillo No, introducirlo no nos deja, pero sí apretar la pasta esta En casos leves, puedes colocar pomada para quemaduras para que la piel se recupere ¡Claro! Es pomada para quemaduras Muy bien, todas las quemaduras cubiertas con esta pomadita Cumbre la herida con gasa estéril para protegerla No la envuelvas demasiado fuerte Ok, ok, como tú digas, la cortamos y esto se tiene que hacer en cada dedo Cuando llegue al cole, todo el mundo le preguntará que le ha pasado en la mano Vale, ya está listo Un hervidor con agua hirviendo es demasiado caliente al tacto De acuerdo, nunca volveré a tocar un hervidor con agua hirviendo ¡Gracias, guardián! ¡Eso! A ver si aprendes, niñita ¿Es correcto o incorrecto colocar una curita sobre una zona quemada? ¡Bien! Nos hace preguntas ¿Es incorrecto? ¡Correcto! ¡Es incorrecto! ¡Bien! Las curitas son herméticas y no permiten una buena recuperación de la piel quemada ¡Ok, va bien saberlo! ¡Eres increíble! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¡Gracias, gracias! ¿Es correcto o incorrecto reventar la ampolla con una aguja después de una quemadura? ¡Obvio! Creo que no, que se puede infectar la herida ¡Correcto! ¡Es incorrecto! Una vez que se revienta una ampolla, el daño sobre la piel puede causar fácilmente una infección ¡Claro! Lo que decía yo ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¡Gracias, amada otra placa! Es correcto ver a un médico inmediatamente después de una quemadura seria ¡Hombre, si es seria, sí! ¡Se tiene que ir al médico! ¡Correcto! ¡Es lo correcto! ¡Eres increíble! ¡Gracias! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¡Gracias! ¿Es correcto mantenerse lejos del horno de gas ya que es muy peligroso? ¡Sí, sí! ¡Muy lejos, muy lejos! ¡Correcto! ¡Es lo correcto! ¡Eres genial! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¡Gracias! ¿Es correcto enjuagar y enfriar la herida con agua luego de una quemadura? ¡Sí, sí! ¡Esto lo sé porque lo acabamos de hacer! ¡Correcto! ¡Es lo correcto! ¡Eres increíble! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¿Es correcto o incorrecto tocar un hervidor con agua hirviendo? ¡Incorrecto! ¿A quién se le ocurre tocar un hervidor? ¡No! ¡Es incorrecto! El agua hirviendo es extremadamente caliente ¡Muy caliente! Mantente a distancia y no toques el hervidor ¡Eres genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguro que mis superpersonitas también lo han hecho muy bien desde sus casas! Un hervidor con agua hirviendo es demasiado caliente al tacto ¡Toma! Tenemos muchas estrellitas, ¿eh? Busquemos a las personas que necesitan primeros auxilios ¡Vale! ¡Vamos a buscar a otros! ¿Quién tenemos aquí? ¡Ay! ¿Este niño qué le pasa? ¿Le están picando los bichos? ¡Ay! Creo que lo está pasando mal ¿Qué te pasa, hijo mío? Se me metieron insectos voladores en los oídos y los ojos también me molestan ¡No! Si tienes arena en las manos, si te frotas los ojos, te entrará arena en los ojos ¡No lo hagas! Desliza el dedo para levantar el párbaro ¡Ay, pobre! ¿Cómo tiene los ojos? ¡Los tiene llenos de arena, pobrecito! Le ponemos estas gotitas para limpiar la arena Y el otro ojo lo mismo, tenemos que abrir el ojo bien ¡Y bien le pita! Botas para los ojos para limpiar la arena Así la arena no sale, no te frotes los ojos No, no Necesitas un médico inmediatamente Sobre todo no frotan los ojos, superpersonitas No, no, no ¿Y por qué le ponemos una linterna en la oreja? A los insectos voladores les encanta la luz ¿Ah, sí? Suéltalos y llévalos hacia la luz ¡Mira, ahí hay uno! Toma, a la luz Anda, tenemos que ir buscando todos los que tiene dentro de la oreja Pero ¿cómo se han metido tanto? Por favor, esto es muy desagradable Espero que no me pase nunca a mí Chicos, suscribiros a mi canal si aún no os habéis suscrito, ¿eh? Que vamos a continuar subiendo juegos super guays A ver si me quedan más Sí, 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 siguen habiendo más ¡Oh! ¡Ha salido un montón de oreja, pobre niño! ¡Mira, ya está más contento! ¡Muy bien! No te frotes los ojos Ni te toques las orejas con las manos De acuerdo, no tendré en cuenta Gracias, guardián Creo que el niño ya aprendió la lesión ¡Tes, otra vez! Hacenlo conmigo desde vuestras casas Tocarte las orejas con las manos al sentirse incómodo ¡Incorrecto! ¡No lo hagas nunca! ¡Correcto! ¡Es incorrecto! ¡Bien! Eres increíble Felicitaciones por obtener una placa ¿Es correcto usar una linterna para que los insectos voladores salgan del oído? Pues parece que sí, yo no tenía ni idea, lo aprendí en el juego Es lo correcto Eres genial Felicitaciones por obtener una placa ¿Es correcto usar gotas para los ojos para limpiar la arena cuando se mete en los ojos? ¡Sí! ¡Correctísimo! ¡Correcto! ¡Es lo correcto! ¡Y no frotarlo nunca! Eres increíble Felicitaciones por obtener una placa Es correcto frotarse los ojos frecuentemente ¡Lo que decía yo! ¡Incorrecto! ¡Correcto! ¡Es incorrecto! Eres genial Felicitaciones por obtener una placa ¡Thank you! ¡Thank you! Es correcto ver a un médico ante un problema en los ojos ¡Sí! ¡Mejor que vayáis al médico, sí! ¡Correcto! ¡Es lo correcto! Eres increíble Felicitaciones por obtener una placa ¿Es correcto o incorrecto arrojar arena? ¡Incorrecto! No arrojáis arena porque os puede entrar en los ojos y en los oídos ¡Es incorrecto! Eres genial Felicitaciones por obtener una placa ¡Toma! ¡Cuántas plaquitas! ¿Dónde vamos ahora? Vale, vamos a buscar a otro Buscamos a las personas que necesitan primeros auxilios Vamos a ver a esta niñita pobrecita Que está llorando mucho A ver qué le pasa ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? Me caí al usar la escalera Me lastimé la mano y me torcí el tobillo ¡Anda pobrecita! ¡No te preocupes! El guardián ha llegado para darte primeros auxilios ¡Oh! ¡Cómo le ha quedado la pierna! Haz bolsas de hielo para reducir la inflamación Ok Vamos a poner los cubitos dentro de esta bolsa ¡Todo dentro! ¿Y ahora? ¡Ah! Tenemos que ponerle un poquito de agüita también Vale, vale Cerramos la bolsa ¡Y listo! Coloca las bolsas de hielo durante 30 minutos Una vez cada dos horas ¡Oh! ¡Cómo baja la inflamación! Envuelve la lesión con una venda elástica de compresión ¡Vale! ¡Bien, bien envuelto! Ahora cortamos la venda y... Luego, acolchona la superficie de la lesión ¡Vale! ¡Así estarás más cómoda! ¡Oh! ¡Y se le ha infectado la herida! Yodóforo Abrimos la cremita Y... ¡Ah! Más algodoncitos Estos sí que los tenemos que poner dentro Primero, limpia la herida con yodóforo Ya que es pequeña, está relativamente limpia Y tiene poca sangre ¡Muy bien! ¡Hemos desinfectado las heridas! Luego, envuelve la herida con gasa Para protegerla ¡Lista! ¡Pobrecita! ¡Ya estabas contenta! Mira dónde pisas al usar la escalera Gracias, guardián De nada Ahora descansar un poquito ¡Vamos a tener! Es correcto sumergir el pie en agua caliente Para reducir la inflamación inmediatamente después de una torcedura ¡No! 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 ¡Agua fría! ¡Nos han dicho que agua es fría o caliente! Coloca una compresa fría sobre el tobillo torcido durante 48 horas Antes de sumergir el pie en agua caliente ¡Vale! ¡Capisci! ¡Capisci! ¡Eres increíble! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¡Es correcto seguir corriendo después de una torcedura en el tobillo! ¡Hombre! ¡No! ¡Si es que no puedes correr! ¡Porque te duele mucho la pierna! ¡Es incorrecto! ¡Eres genial! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¿Es correcto sentarse en la baranda de la escalera? ¡Hombre! ¡Mejor que no! ¡Eh! ¡Porque te puedes caer y que te pase lo que te ha pasado esta niña! ¡Eres increíble! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¿Es correcto portarse bien y no correr en la escalera? ¡Eso sí! ¡Correcto! ¡Es lo correcto! ¡Eres genial! ¡Lachie! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¿Es correcto acolchar el pie luego de una torcedura? ¡Sí! ¡Mejor que luego el yema! ¡Correcto! ¡Es lo correcto! ¡Eres increíble! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¡Es correcto usar bolsas de hielo para reducir la inflamación después de una torcedura! ¡Sí! ¡Y según el dibujo se reduce muy rápido! ¡Es lo correcto! ¡Eres genial! ¡Felicitaciones por obtener una placa! ¡Gracias! ¡Superpersonitas! ¿Cómo lo veis hecho vosotros? ¿Os ha salido todo bien? ¡Decidme en los comentarios! ¡Busquemos a las personas que necesitan primeros auxilios! ¡Y hay muchas más personas a las que podemos ayudar! ¡Y más casos de los que podemos aprender! ¡Si os ha gustado mucho el vídeo de hoy y queréis que continuemos, decídmelo en comentarios! ¡Adiós! ¡Y seguiremos curando a niños y niñas! ¡Dejadme muchos likes! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Y ahí van los besitos y los lamentazos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.